Con 15 millones de dólares, Cali superará la inversión de Bogotá y Medellín en promoción del uso de la bicicleta. Estos recursos se utilizarán para la construcción de más de 192 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad. Esta noticia se dio a conocer en Velocity, el evento que expone cómo las ciudades están trabajando en la reducción de emisiones de carbono a través de la promoción de sistemas limpios de transporte realizado en Brasil. Para la segunda semana de julio se dará inicio a la construcción de 15 kilómetros de ciclorrutas por parte del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle a la firma BIS Comercial SAS. Con esta entidad, en total se hará una construcción de 65 kilómetros de cicloinfraestructura para la ciudad. Los corredores a construir evidencian un alto flujo de usuarios de la bicicleta. Los tiempos de la obra estiman que los bicicarriles estarán al servicio en octubre del año en curso y están ubicados en calle 70 Norte desde la avenida Segunda Norte hasta la carrera Séptima L, calle Quinta entre carreras 44 y 52, calle 34 Norte entre avenida Segunda y Tercera, calle 48 entre carreras 80 y 86, carrera octava entre calles 25 y 15, carrera primera D entre 70 y 73A. De acuerdo con William Vallejo, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial, la cicloinfraestructura a construir se realizará bajo la tipificación de ciclobanda, es decir, se realizará segregación en la que se hará una separación con tachas en la vía y se demarcará con un color característico el espacio reservado para quienes se transportan en bicicleta. A la par de la construcción de la cicloinfraestructura, los gestores de cultura ciudadana iniciarán un proceso de sensibilización con todos los actores en la vía para promover buenos comportamientos en el espacio público.